de cundinamarca 3 2 1 1 minuto para que disfruten este 6 plaza canibaguet ahí está vamos para la jardinera un noli tocando a India acá suavecito muy bien manual ahora el público ofrece el órgano como si estuvieran viendo actonismo todo eso motivará al máximo a los futuros del skateboarding perfecto 20 segundos 20 segundos para India de Santiago Armila de Cundinamarca bien pues se flipa en el final que fructazo no saben lo difícil que es levantar esa tabla si dicen que no saben patinan pues ya saben es un poquito complicado y más desde lo pequeño mira este burlite último truco último truco el grupo de 10 feria bien ha terminado ahí termina aplausos por favor pero fuerte todos suelten las botellas las cámaras se aplaudan a estos niños eso es con toda la gananía el señor Marco Antonio Loaiza haceme la mano ahí están los jueces obviamente 5.3 5.4 el señor el señor Santiago Armila primera categoría se va para el Super Cup para los que abiertan su mano para ellos es un camp gigante buena música el señor DJ manuelo los mismos chilenplinis 5.4 los mismos los mismos los mismos indies se les fue al indies muy bien buena canción tiempo jugamos de tiempo señores jueces Alejandro Gañego el tiempo 15 segundos dos últimos dos trucos ahí tienen Orsla y una más Big Spin perfecta aplausos por favor señores jueces ay no me va a chocar el puño super chica bacano así es así es toma agüita 6.8 6.3 6.4 6.4 y 6.6 ahí está así es no me va a chocar el puño me va a chocar el puño